Es que mi hija, la verdad es que tiene un corazón tan grande, o sea, se lleva bien con todo el mundo. Hay que creer que Aislinn Derbez reacciona a la posibilidad de que las ex de su papá sean parte de la nueva temporada de Viaje con los Derbez. Y también ella reveló quién es más divertido, si su papá o... ¡Ay! El esposo de Victoria, Rufo, Willy. ¡Ay, ay, ay! Y por último, familia, ya nos cuenta si se haría arreglitos, ya saben, esos cosméticos así en la carita. De lo que Yomari conoce muy bien, no porque se los hizo, sino porque conoce de la estética y todo el asunto. Vamos a ver qué fue lo que... Yomari, te lo juro que lo dije con esa intención. Ay, ay, ay. Vamos a verlo mejor porque creo que me metí en problemas. Pero me gusta tanto mi cara, como está así al natural, que me da pánico que me cambie algo una cirugía. Ahora, si ya tengo, no sé, unos 50, 60 y de repente sí como que veo que se está cayendo mucho algo, no estaría mal tal vez así como que, ay, una cosita de nada. Pero no sé. O sea, como que también siento que está bien bonito envejecer como con... Oye, el otro día tu papá nos comentaba que quería hacer el viaje de conocernos, pero con todas las mamás de sus hijos. Ay, no. ¿Tú qué opinas de eso? No creo que eso funcione. ¿Tú mamás de sus marías? ¿Tú mamás de sus marías? No, pues no sé. ¿Cómo se querían escuchar y están increíbles? Bueno, pues no sé. No sé si se sumen. Oye, pero Victoria dijo que ya le va a hacer la competencia porque ella va a sacar el reality de los rufos, porque los rufos son más divertidos que los rufos. Porque ustedes son diastín, Shanna, Olana, Pachamama. Y que presinan feo. Y que la Pachamama y que todo aburrido. Eso dijo. ¿Y ellos qué? Ellos son más desmadrosos. Puro fita y soruto. Suavecito, suavecito. Pues mira, en una de esas tiene razón, ¿eh? Porque yo sí los he visto, por lo menos le he visto que Omar cuenta más chistes que mi papá, fíjate. Vemos que Kailani se lleva muy bien con Lorena González, la nueva pareja de Mauricio. Sí, creo que se lleva increíble. Sí. Es que mi hija, la verdad es que tiene un corazón tan grande. O sea, se lleva bien con todo el mundo. Gracias a mí. Gracias por agarrar mi micro. Mauricio tomó muy buenas decisiones. Gracias. Mami pasó su primer día del abuelo con Tessa. Veíamos esta foto tan bonita. Sí, mi mamá está feliz, está emocionadísima. Se la ha pasado increíble. Pues la verdad, bien. Mi mamá ama su dieta y cada vez se pone más hermosa. ¿Será posible que estos rumores de la que la Queen Rufo se incorpore al reality ganando el mayor sueldo sean ciertos? No. Este, se llama de viaje con los dervés. No entiendo cuál es la necesidad de invitar a todas las mujeres. No, pues es que como ella, ya te lo hemos comentado, pero ella dice que por la Anita sí. Estoy dispuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por Ana. Ah, pero no, no se la he invitado. Mírala. Me da una risa cuando le hacen la pregunta de Victoria y ella le hace a los ojitos y que... Como here we go. Here we go. No, pero con mucho respeto se maneja siempre, pero era como que, ay, ahí viene la pregunta de siempre. Güey, como el... ¿Se muera del chavo? Güey, el perro arrepentido. Güey, el perro arrepentido.